Agüita de Tiendra en Poloí, por favor Más que el otro sol Hoy mis pies ya no pisan la tierra Hoy mi mente gira, 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 gira No, no, no hay motivo, no hay razón de seguir Si la vida es como una prisión Dime cuál es la llave que libera mi imperio No, no, no hay motivo, no hay razón de seguir Si la vida es como una prisión Dime cuál es la llave que libera mi imperio Guía me luz Por el túnel Hacia el otro sol Hoy mis pies ya no pisan la tierra Hoy mi mente gira, 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 gira No, no, no hay motivo, no hay razón de seguir Si la vida es como una prisión Dime cuál es la llave que libera mi imperio No, no, no hay motivo, no hay razón de seguir Si la vida es como una prisión Dime cuál es la llave que libera mi imperio Dime cuál es la llave que libera mi imperio Muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo que hace posible esto Alberto Medina, al Pablo, al Paco, Radio Sonora, Telemax Siguiendo el sol Gracias.